Preocupación ha causado en Viña del Mar la posibilidad de perder parte del parque costero en el sector Las Salinas, uno de los puntos más turísticos de la ciudad. Esto porque una resolución de la Corte Suprema permitiría a descendientes de los fundadores de la ciudad Jardín recuperar ese terreno muy apetecido por el sector inmobiliario. Para pasear, trotar, andar en bicicleta, bajar a la playa es utilizado el borde costero Viña Marinos, principal atractivo de la ciudad Jardín, pero cuyo futuro es incierto. Tras la batalla legal que ganó esta mujer, Blanca Vergara, descendiente directa de los fundadores de Viña del Mar y a quien la Corte Suprema ratificó como dueña de una amplia área del sector Las Salinas. Desde esta heladería y hasta la playa del deporte, 25 mil metros cuadrados que con documentos en mano ella defiende como propios. Bueno, esta es la posición efectiva de mi abuelo y mi abuelo era dueño de toda Salinas, que es una parte de Reñaca. Justamente hay una carta de alguien que dice que va a dejar una parte para, ¿cómo se llama? Un dique seco, ¿no? Seguramente va a arreglar barcos o algo así. Y ante el fallo de la Corte Suprema a su favor, podría a corto plazo delimitar el espacio y darle el uso que ella prefiera. El terreno es amplio, unas cinco canchas de fútbol para que se haga una idea. Tú lo puedes hacer con cosas de comida, puedes hacer restaurant elegante. Si es un edificio, es bonito, es lindo. Me encanta la vida, tengo muchas ofertas de eso. Obviamente que queremos sacar plata de eso, si la alcaldesa, ¿por qué está en esa gran desespera? Porque se haga acá cualquier plata de ahí. Iniciativa que no ha caído nada de bien entre los viñamarinos, que ya ven con preocupación la posibilidad de perder este espacio ahora público. Un encuentro pésimo, una pésima señal porque este pertenece a toda la gente de Viña y además un punto turístico súper importante. Yo protestaría inmediatamente, no te quepa la menor duda. Una lucha a la que incluso se uniría la alcaldesa. Nada de contenta con esta noticia. Sé que los viñamarinos también quieren que ese paseo se mantenga como está hoy día y por supuesto, mi compromiso es hacer todo, todo lo que tenga que hacer para llegar a un feliz acuerdo. El espacio lo hizo la señora Cotirreñinato, pues ella decidió meterse en un terreno que no era de ella, que sabía que no era de ella. Ahora ella solo espera que se cumplan los plazos legales para poner en marcha sus planes para estos 25.000 metros cuadrados del borde costero, hoy convertidos en el eje de la discordia en Viña del Mar.